Federico en el mar jugaba sin parar Sus padres preocupados le querían llevar Pero él no quería salir del agua salada Y en ese momento la historia se desataba Sardina bacalao, donada y cangrejo A Federico encontraron en su juego travieso Lo llevaron al fondo, con algas lo ataron Y así se convirtió en algozo sin reparo Algozo ahora surca el mar profundo En las noches oscuras buscando en el mundo A los niños traviesos que no quieren escuchar A sus padres que llaman y les quieren cuidar Sardina bacalao, dorada y cangrejo Con algoso se llevaron a Federico travieso Ahora busca niños que no quieren aprender Y en el fondo del mar los hace comprender